Música 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 Yo me voy a darlo a nadie que contó el lugar Música No te lo ducaná, no te lo ducaná No te lo ducaná, no te lo ducaná Levit a mambanjá, a tu mujerá Dango de más de depané, te caen tíba Há que el no está, a tu lado de la patraca No te lo ducaná, no te lo ducaná Me rompa los ojos, no te lo ducaná De no pague, yo me lo ducaná Y yo, yo, yo Y yo, 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 yo Damn, it's busy Okay, we're the lo ducaná, no te lo ducaná No te lo ducaná, no te lo ducaná No te lo ducaná, no te lo ducaná See you, bye bye